¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se vienen y que se lo estén pasando genial el día de hoy En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo hacer bloques de adobe Bueno, los bloques de adobe son como estos de aquí Así son los bloques de adobe Y los vas a encontrar de esta, bueno los vas a hacer de esta manera ¿Sale? De esa manera es como vas a hacer los bloques de adobe ¿Pero qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar bloques de lodo y trigo Para poder obtener lo que son los bloques de adobe Entonces primero que nada nos vamos a ir El lodo lo vas a poder tú encontrar en el bioma del mangle Ahí es donde lo vas a poder ubicar Entonces nos vamos a ir a nuestra mesa de crafteo Vamos a poner el lodo siempre arriba y el trigo siempre lo vamos a poner abajo Así de esta manera es el crafteo Y nos vamos a poner de esta manera ¿Sale? De esta manera es el bloque de adobe Como se los muestro yo aquí ahorita mismo Así es como vamos a nosotros a poder obtener este tipo de bloque ¿Sale? Ya sabes que si te gustó el video dale like, comenta, comparte Y suscríbete y si te suscribes activa la campanita Notificaciones así para cuando yo suba un video pues les notifique ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!